¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal y hoy, amigos y amigas, vamos a jugar un poquito con el nuevo personaje de esta nueva temporada High Caliber. Vamos a jugar un poquito con Thorm y con su mejor armamento bueno, bajo mi punto de vista diría que este es el mejor armamento con el que vais a verme jugar hoy, en este... bueno, en este gameplay en el mapa de las que hacía los amigos y amigas así que, nada, como digo, estamos jugando con su arma principal ¿Cómo se llama su arma? ¡Oh! Ya no pone el nombre del modelo del arma ahora cuando está jugando antes lo ponía, la verdad. Bueno, su arma principal, la UCI 2.0 aquí la estáis viendo, como digo vamos, 100% es el arma que tenéis, que debéis de utilizar con este nuevo personaje. Como segunda arma principal tiene la escopeta de los alemanes, la escopeta de bueno, de Bandit y de Jager ¿Vale? Y bueno, lógicamente te pones a comparar ahí, por supuesto esta UCI 2.0 pues es mucho mejor que la escopeta de los alemanes aunque la escopeta de los alemanes es bastante, bastante buena, ¿eh? Pero bueno, al final teniendo este arma para que ibas a utilizar una escopeta, ¿no? Así que nada, chavales vamos a ver cómo cómo lo hacemos sinceramente vamos a colocar aquí una trampita, ¿no? A lo mejor sí, vamos a colocar aquí una trampita, la verdad voy a ponerla aquí voy a ponerla ahí perfecto y también podría poner otra en la zona de tambor ¿verdad? Sí, también me voy a poner otra en la zona de tambor para cuando entre sinceramente perfecto de hecho no la voy a coger y la voy a poner en mejor sitio todavía, chavales atentos dónde la voy a poner, ¿eh? la voy a poner aquí justo sinceramente es que he visto el sitio y digo aquí la tengo que poner y aquí no es lo mismo bueno, la voy a poner ya dentro de punto ya que estoy porque si no me van a matar estoy viendo que me van a matar y sinceramente pues eso, ¿no? la verdad que se está laveando bastante el juego y sinceramente no sé por qué vale perfecto ok vamos a ver qué hacemos, ¿no? chavales vamos a a darle al temario, ¿no? como arma secundaria tenemos la cc, amigos buen arma secundaria, ¿verdad? no nos podemos quejar es porque hemos vendido la zona de tambor también te digo, ¿eh? se toman la zona de tambor buena impresionante ¡Vamos! le he pillado ahí de filón, ¿eh? pues mira un poquito achantado así que es cierto que se ha ido las, ¿eh? me gusta, amigos nice buen flick sí, señor me gusta la verdad que el armamento que tiene es bastante, bastante bueno sinceramente es una operadora que tiene un armamento bastante, bastante decente comparando con otros personajes que han metido y demás la verdad que no nos podemos quejar tiene una muy buena arma principal la UZK-50GI la verdad que tiene un nombre bastante, bastante XDE como segunda arma secundaria tiene la pistola de Maverick por supuesto te pones a elegir y por supuesto coges una secundaria automática y en este caso que de dispositivo secundario de gadget tenemos alambres de espino y escudo desplegable a ver eso realmente ya sabéis como funciona ¿no? cuando realmente necesites un escudo desplegable para ese mapa para ese mapa en concreto o esa ronda en concreto pues sí que lo usarás cuando no tengas que utilizar un escudo desplegable por ejemplo aquí o lo que sea pues mira te pones unos alambres y vas del tiri la verdad que los alambres sinceramente son bastante, bastante buenos yo sinceramente siempre me suelo poner alambres con este personaje porque soy una persona de jugar bastante solo Q y sinceramente como yo no juego no suelo jugar detrás de un escudo pues siempre me pongo alambres que nunca vienen mal ¿no? así que nada chavales vamos a ver donde podemos colocar la trampa de Thor me encanta amigos vamos a poner eso por aquí ponemos los alambres para que cuando entre el pavo por la ventana se coman los alambres y tenga más posibilidad de morir vale me encanta ¿dónde puedo poner el este? lo puedo poner por aquí voy a romper el cristal y lo voy a poner aquí perfecto para cuando entre en bar si entran y también podemos poner el este si hemos puesto ya una de esta aquí puedo poner un este aquí la verdad si si lo voy a poner aquí sinceramente lo voy a poner en esta zona si lo vamos a dejar ahí chavales y nada vamos a ver que pasa esta partida en el mapa es que acielos de momento primera rueda bastante bastante bien no podemos quejar la verdad me está pegando la dazos el juego diría porque no sé sinceramente ¿eso está reforzado? vale ojo ahí ojo aquí es la as ojo porque la as antes estaba jugando bastante agresiva ahora se ha comido la minión escalera se diría bueno what the fuck brother pero que han entrado ya por dios pero esto que es pulche por favor pulche que lo te saque hijo que se vaya para allá y more no en serio vas a ser tan así bro tiene una finca no me lo puedo querer gente al final se comen la trampa ¿sabes? y el pulche con la habilidad y no hace absolutamente nada mira se iba a tirar el C4 por la puta cara del tirón lo peor es que se lleva uno por la cara ¿sabes? tiene una habilidad tan guapa como la que tiene para poder detectarlos una vez estén pues bueno por encima lo que sea para verlos perfectamente y él no él decide tirar el C4 que salga lo que salga ¿no? es que lo peor es que todos los tontos tienen suerte ¿no? todos los tontos tienen suerte bueno no pasa nada amigos no pasa nada la verdad que ya estaban dentro de todo sinceramente ya sabéis que el sonido está bastante bastante roto en este juego y como digo pues lo tenía al lado al pavo y no me he dado cuenta hasta el momento de que me ha matado sinceramente no sabía que estaba dentro y ni mucho a menos que lo tenía al lado la verdad vamos a la misma zona a ver no sé por dónde han entrado sinceramente jacuzzi me deja esa zona me deja esa zona jacuzzi y zona please bueno se lo he puesto en mayúsculas a lo mejor eso es un poco agresivo para el guiri a lo mejor es un poco agresivo diría que es un poco agresivo ¿no gente? diría que sí diría que es un poco agresivo chavales bastante agresivo para que el guiri no sea lo suficiente buena persona como para decir vale le voy a dejar el este la verdad que sí bueno nos vamos a poner un aruni y ya está al final realmente el armamento ya sabéis cuál es el bueno ya lo he dicho ya lo he comentado y ahora lo que vamos a hacer es ganar esta ronda e irnos ataque con 2-1 la verdad a ver por dónde han entrado de primero os voy a poner esto por aquí por lo menos para que me entere que entre al punto y esto por aquí también venga perfecto eso por ahí y también voy a poner unos alambres es que de verdad han entrado al punto como han querido vale perfecto y la última trampa la voy a poner por aquí perfecto eso refuerza mi colega nice vale pues la pues vamos a ver dónde coloco mira ahí tenemos un drone no creo que el drone vuelva a asomar la verdad no perfecto ok vamos a reforzar un poquito chavales y vamos a ver qué hacemos vamos a ver qué hacemos la verdad me puedo quedar por bar esta vez sinceramente detrás del bar la verdad controlando un poquito todo porque es que sinceramente lo habéis visto literalmente me han entrado al punto y ni ni sabía que habían entrado al punto perfecto voy a poner esto por aquí también nice por lo menos para que me enteren una vez que me enteren la verdad que están dentro perfecto vamos allá es que de verdad el sonido está bastante mal hecho todo hay que decirlo amigos todo hay que decirlo vale ok vamos a mirar un poquito de cámaras que la verdad que miro bastantes pocas cámaras yo realmente vale perfecto dónde está abriendo la ventana esta ok pues de primera gente no vemos a nadie la verdad de primera no vemos a nadie ya están abriendo la zona esta de aquí ok abajo no vemos a nadie abajo de hecho están droneando parece ser que van a entrar ok le voy a espotear al pulche para que por lo menos se dé cuenta de que están entrando por ahí el lesion se ha llevado una kill bastante buena ok vale pues gente la verdad que no estamos viendo nadie de hecho pero no están entrando la verdad por esto no hay nadie tengo un pago aquí tengo un pago aquí a mi izquierda diría no sé porque el sonido lo que os digo está un poquito malibu con piña ok donde está el drone es que sinceramente me estoy mareando con el sonido ah que me ha matado que me ha matado a ver ah vale no no vale vale yo me pensaba que lo había matado ya pero no parece ser que no parece ser que mis balas son de plástico chavales no no si lo que os digo parece ser que ahora mis balas son de plástico de verdad lo digo bueno pues nada impresionante chavales me ha ganado ese uno para uno en la finca asustándose la verdad bueno perfecto yo la verdad que lo había hecho perfecto sinceramente como lo tenía en mi cabeza yo digo vale que gaste lo máximo posible del cargador y cuando yo le vaya a pusear sé que literalmente está recargando y no tiene posibilidad de ganarme ese uno para uno pues no todo lo contrario la verdad que no de hecho se ha asustado y me ha matado porque no lo he matado yo antes bueno me encanta la verdad es impresionante sinceramente gran partida por cierto gran partida la verdad es de locos lo que me está pasando en esta partida no tiene ningún tipo de sentido la zorra moviéndose que parece no sea impresionante chicos la verdad impresionante de locos a ver bueno si gana esto mi colega no se le compre un chupa chupa te lo juro no tiene sentido como gane esto yo me voy no se dejo el hero 6 lo desinstalo vale se la juega bueno lógicamente ha pasado lo que me esperaba que iba a pasar la verdad no se no se que esta pasando en esta partida gente lo unico que yo ahora mismo quiero es pegarme de hostias contra los del otro equipo asi que lo que vamos a hacer va a ser no se entrar a una zona rápido y no se pegarme de hostias lo que os digo lo unico que me apetece ahora mismo es enfrentarme contra ellos porque de verdad que no he tenido posibilidad todavía de echarme un uno para uno contra alguien o lo que sea no se no he tenido ni la oportunidad la unica oportunidad que he tenido en esta partida ha sido con la finca y desde el susto se ha matado me ha matado perdon asi que vamos a pillarnos vamos a pillarnos una hero x y vamos a darle caña si es que yo ya de verdad no se lo que hacer en esta partida me esta pasando de todo menos menos a mi favor la verdad pero bueno vamos a ver que hacemos al lio vale donde estan supongo que estarán encarados que no podríamos entrar directamente por abajo por las escaleras a lo mejor le podemos hacer bastante daño voy a guardarte y voy a voy a entrar por la esta gente yo creo por la ventana la verdad 100% vamos a ver vamos a ver si tengo suerte si no hay nadie por abajo la verdad porque ya sabes como esta el sonido y si no hay nadie puedo subir las escaleras a ver si me puedo llevar alguna kill free sinceramente bueno de hecho ahora me dirá aquí vale vamos a ver tanto pablo que si no te lo rompen amigo te lo rompen bien roto ok perfecto vale pues vamos allá chavales vamos a ver cuidado con el spam pick aunque esta gente no creo que lo haga ahora bueno lo hacen 100% y me mata ok vale vamos a entrar por esta ventana voy a dronear antes con vuestro permiso voy a ver si hay alguien aquí y si no hay nadie cojo y entro parece ser que no hay nadie mi compañero entra por la ventana me va a joder absolutamente todo no va a bajar el pavo la verdad me gustaría que bajase sinceramente gente ese es el lesión donde está la trampa que he puesto no la veo estoy un poquito jodido la verdad vas a tirar el programa no me la quiero jugar vale tenemos la trampa esta aquí voy a escotear eso voy a tirar una peña ahí justo vale no hay nadie vale 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 vamos de milagrito lo he matado lo he visto así de filón y de milagrito lo he matado tío uff de milagro que buena gente si señor nice tío es que no se es lo que quiero la verdad es lo que busco activarme hacer una jugada rápida la verdad y poder pegarme hostias contra los del otro equipo tío de verdad porque es que sinceramente no se la verdad me no se 2000 dpi no amigo tengo 650 la verdad que mucho no entiendes pero bueno bastante bastante bien gente la verdad me encanta sinceramente así que nada vamos a hacer un breve corte yo creo porque es que de verdad las pantallas de carga me matan van a estar en trofeo a lo mejor van al mismo sitio a lo mejor van a karaoke así que vamos a tener cuidado un poquito con a la hora de entrar por abajo y tal pero bueno vamos a ver donde va venga perfecto chavales pues vamos al lío están en la misma zona de antes en karaoke así que lo que vamos a hacer va a ser dar un poquito de por culo por la ventana de karaoke a ver si me puedo llevar a alguien la verdad antes no tenía rotación tipo de te guisas a esto así que lo único que voy a hacer va a ser disparar un poquito de hecho voy a durmenear voy a ver si puedo entrar por esta ventana no lo creo de hecho va a ser hay una persona aquí tocado ahora ese era el jagger que quería romper medio ok vale perfecto quiero ver donde está el jagger la verdad se acaba de chutar el jagger está en en guesa vale de hecho quiero ver si va un poquito para atrás si lo mato vale hay más de una persona en guesa de hecho diría que hay tres personas en guesa ahora mismo hay tres personas en guesa es cuestión de tiempo de que alguna se mueva tocado el de karaoke bueno voy a tirar piña aquí hay que estar el pavo cerquita perfecto vale voy a entrar inclusive es una persona tengo una persona en vía vale está injured la persona de vía vale está injured esta voy a matarlo y las últimas dos en guesa vale tengo una persona último esto bomba no lo he dejado tocadito la verdad lo he dejado tocado bro no se la he pegado sinceramente se la quería pegar pero bueno no no pues es amigo que te está aguantando ángulo no le piques brother no le piques es que te la lía que es la p90 la magia y la p90 en verdad no le tendría que haber piqueado la verdad pero bueno como sabía dónde estaba pues me he ido contra él sinceramente no hagáis lo que he hecho lo que he hecho está mal hecho la verdad irte a por el injured sinceramente sabiendo que estaba injured pero he dudado he dudado porque antes de entrar por la ventana he visto como la cabeza de la thorn pero por un momento literalmente pensaba que no estaba injured porque no estaba en la posición que había visto antes antes de entrar por la ventana entonces por eso quería matarla he estado dudando si estaba injured o no pero sí sí que estaba injured la verdad en el momento que estaba viendo la sangre y tal tendría que haberme ido a por el que estaba en geisha como tal pero bueno está bien igualmente vamos a pillarnos una r4c porque la verdad que estoy utilizando mucho la g36 y sinceramente me apetece utilizar la r4c así que vamos a ver si podemos terminar ya con esto chavales ahora 100% van a ir a la zona de trofeo así que a lo mejor hacemos una entrada por abajo como hemos hecho en la primera ronda vamos a ver que podemos hacer vea va vamos a darle caña vale pues vamos allá chavales están en la zona de trofeo efectivamente así que vamos a ver si podemos entrar por abajo podemos hacer una entrada por abajo y joderles un poco como hemos hecho en la primera ronda la verdad vamos a ver que podemos hacer sinceramente como digo me he puesto la r4c porque estoy utilizando la g36 y digo tío me apetece utilizar la r4c sinceramente así que vamos a utilizarla un poquito vale vamos a entrar por aquí hostia se ha sacado la glimor sin querer perfecto vamos a darle caña mira debemos un boquita ahí no sé si muerto ya no me lo puedo creer no me lo puedo creer lo estaba escuchando pero abajo tío ay dios mío puede ser que haya escuchado a esta persona correr porque digo vale muy posiblemente venga una persona por abajo pero estaba escuchando muchos pasos eran todos los pasos de arriba en serio tío ay que mala suerte si no he tenido mal timing estaba mirando abajo porque digo tío me va a venir una persona de abajo tendría que haber mirado abajo pero bueno la verdad que el jagger un poquito xd sinceramente que sigues en la misma zona donde le he droneado pero oye la verdad que mejor para mí sinceramente había roto la puerta para que él se pensase que no había visto los agujeros sabes pero la verdad que bastante nice la verdad me ha salido bastante bastante y ahí por lo menos hemos matado a uno no me puedo quejar y mi equipo mira ha entrado bien por aquí bueno yo sé dónde está uno la deja tocado diría que injure no injure no uff poquito más 674 era bueno mira el montaño puede plantar perfecto la verdad buena granada malo bien pues diría que esto está ganado gente ojo atrás que el mozi puede rotar perfectamente y nos puede joder pero diría que esto es free win amigos si atrás el mozi está atrás exactamente bien aquí la boca ahí bien ojo porque te ha podido escuchar amigo puede ser que lo haya podido dar aún en el mozi no me parece ser que voy a por tambor esto va a ser kill para la boca y bien en principio exactamente buena y chavales el otro se ha matado el mismo con el kazka no me lo puedo llegar a creer no me lo puedo llegar a creer como se habrá matado el mismo bueno pues suicidándose uno de mi equipo por si alguien tiene la duda así que nada chavales un placer como siempre la verdad que ha quedado una buena partida sinceramente un like y una suscripción pues como digo se agradece muchísimo y nada nos vemos en el próximo vídeo chao chao amigos nos vemos adiós adiós